A todos los que le interesa la política local sabían que esto iba a pasar, pero ahora es oficial. La empresaria de los restaurantes Las Vegas en Miami, Irina Villariño, anunció oficialmente que aspirará a un escaño como concejal en la ciudad de Doral, donde vive y trabaja, en las elecciones de este noviembre. Hoy Irina está con nosotros para decirnos por qué lo va a hacer y qué quiere hacer cuando sea electa. Bienvenida, Irina. Un placer. Antes de hablar de los planes, de los problemas que hay, yo quiero hablar de tu familia. Cómo no. Porque cuando yo estaba dirigiendo radio y televisión, Martín, yo hacía unos programas de cubanos que eran el sueño americano y entrevisté en varias ocasiones a tu papá. Cuéntanos de la familia Villariño. Bueno, yo vengo de una familia que, como usted ha dicho, Tomás, son personas emprendedoras, personas de palabra, de quedar bien, de hacer lo correcto, de invertir, de aportar. Mis padres también tienen 86 y 83 años en este momento. Siguen al pie del cañón, siguen al tanto de los negocios, siguen dirigiéndonos a nosotras. Y estamos bien, nunca hemos estado mejor. Pero ustedes empezaron de abajito, vendiendo... Tomás, nosotros comenzamos en una bodega que mi papá compró a los 11 meses de haber llegado de Cuba, en West Palm Beach, que se llamaba Jackson Fruit Land. Y era una bodega al aire libre, como decir, no sé, un frutal al aire libre. Y ahí pliamos las frutas después que salíamos del colegio y mi papá era ganadero en Cuba. Y entonces le hizo una carnicería y le fue invirtiendo desde que comenzó con este proyecto, desde que llegamos de Cuba. Y así fue nuestro comienzo. Después empezamos en las bodegas y cuando fue a buscar la tercera bodega que fue a comprar, el señor no quería vender la bodega, sino que le vendió el restaurante. Y ahí fue donde comenzamos... ¿Y por qué le pusieron las vegas en Miami? Por las vegas de tabaco. Esos fueron nuestros inicios en los restaurantes. Pero fue por pura necesidad. Comenzamos por necesidad. Teníamos apenas cuatro años de haber llegado por el Mariel. Con cinco hijas y una mujer había que trabajar muy duro. Sí, pero lo que pasa es que tu mamá y tu papá pusieron a todas las hijas a dirigir los restaurantes. Por supuesto. A parte de que nos enseñaron, nos mantenían unidas en la familia, trabajando, y fue la mejor escuela que hemos podido tener en la vida, gracias a Dios. Bueno, ¿por qué Irina, que es una empresaria sumamente exitosa allí en Doral y en otras partes, quiere ser comisionada concejal de Doral? Bueno, como dijo Churchill, somos producto de nuestra niñez. Tomás, yo creo que el hecho de yo venir por el Mariel, de saber lo que es perder nuestra patria, me ha afectado a mí para toda la vida. Y yo quiero que mi hija, que nació en este país, pueda desarrollarse en este país, no tener que emigrar el día de mañana. Y como mi madre siempre ha dicho, lo que no se cuida se pierde. Entonces, tenemos que preocuparnos por el bienestar de este país, Tomás. Tenemos que preocuparnos por la política, no para beneficiarnos de ella, sino para aportar a la política, al desarrollo de nuestras comunidades, a nuestros hijos y nuestra comunidad. Doral es una ciudad emergente totalmente. Es una ciudad que tiene dolores de parto, porque es casi recién nacida. Ahora hay controversia con el cierre de las horas, etc. Doral es residencial, es familiar, es de entretenimiento. ¿Cómo tú la ves? Bueno, es una ciudad que tiene de todo. Se puede vivir, salir, trabajar en el Doral, lo cual lo hace una ciudad muy llamativa. Es una de las razones por las cuales yo me mudé en el Doral, porque con el tráfico cada día más queremos estar dentro de las cinco millas radiales de donde vivimos y trabajamos. Yo creo que eso es uno de los apelativos que tiene el Doral. Ahora, yo creo que como una nueva ciudad y personas que quizás no tengan experiencias laborales o comerciales en la vida real, cuando integran a la política, cometen muchos errores, errores que solamente con el tiempo y la experiencia se pueden mitigar. En Doral hemos visto que hay un poco de controversia entre un grupo y otro grupo. A veces cuando surge un candidato y es electo, dice, es el swing vote, o sea, es el voto que decide. El péndulo, sí. El péndulo, el voto de péndulo. Y entonces, ¿qué va a ser Ivino? Bueno, Tomás, yo voy a hacer lo que es correcto para los ciudadanos del Doral. Yo vivo en el Doral, mi hija va al colegio del Doral y como madre, mujer soltera, empresaria, yo quiero que sea una ciudad próspera para todos los ciudadanos del Doral, no solamente las personas que me apoyan a mí. De hecho, yo siempre digo, a pesar de ser republicana, porque solamente hay dos partidos y creo que me identifico más con los valores del partido republicano, cuando hay necesidades y cuando nuestros hijos van a un colegio, no importa si son demócratas o republicanos, lo que hay que hacer es lo correcto para que ambos partidos y todos los ciudadanos de una ciudad puedan vivir en tranquilidad y prosperidad. Cuando la gente vaya a tu restaurante o tú vayas a ver a la gente, a los votantes, ¿qué tú le dices de qué es lo que tú ofreces? ¿Qué planes tienes? Bueno, sobre todo ofrezco sinceridad, transparencias, trabajar en base de lo que beneficia al ciudadano. Yo creo que lo más importante que podemos hacer las personas que ingresan a la política es ser servidores públicos, no beneficiarse de nuestras posiciones. Yo creo que eso es lo que nos hace mucho daño como país, como comunidad. Y estamos viendo en el sur de la Florida como muchas de las personas que están en estas posiciones están siendo investigadas. Yo creo que es muy lamentable que estemos dañando el nombre de nuestra comunidad de esa manera. El tema de la basura es un tema que es permanente en todos los lugares, pero ahora se van a tomar decisiones. Quizás usted no la tome, pero va a vivir con ella. ¿Qué opina del incinerador? ¿Qué opina de todo lo que está pasando con esto de la basura? Como todo, Tomás, hay que tomar en cuenta los pros y los contras y ver qué es lo que le beneficia a los ciudadanos del Doral. Porque ciertamente es un tema muy sensible, donde trae consecuencias de salud y sanidad, pero hay que buscarle una solución pragmática al problema. No solamente lo que luce bonito, y lo que luce bonito decirle a las personas que voten y buscarle soluciones a corto plazo, sino a largo plazo, aunque no sean populares. Bueno, los que vamos a Doral y no vivimos en Doral, a veces nos complicamos llegando y también parqueando. ¿Hay soluciones a largo plazo, corto plazo para el tráfico? Hay que trabajar con los constructores. Yo creo que uno de los grandes problemas es que estas personas tienen acceso a nuestros políticos y luego compran influencias y no están pensando en base del ciudadano, sino en base a su bolseillo y lo que más le conviene a ellos. Y este es un poco el problema que estamos sufriendo en el Doral y en el sur de la Florida. ¿Qué es lo que realmente beneficia a los ciudadanos y a nuestra comunidad? No a los urbanizadores, no a los políticos que se están beneficiando de estas relaciones. Tú sirves a media clase, a los trabajadores, a los que trabajan en Doral. Y esa gente comenta, Irina, la renta, Irina, los precios de las casas. Eso es un problema en Doral y en todos los lugares. En el sur de la Florida, sobre todo Miami, es un problema grave porque estamos perdiendo manos de obra muy buenas que se están yendo a otros estados que a lo mejor ganan lo mismo, pero el costo de la vivienda es mucho menor que el que estamos viendo en Miami. Y estos son problemas que hay que buscarle solución porque, vuelvo y te digo, se están yendo muchas personas buenas del sur de la Florida. Y cuando no hay buenos empleados, entonces pagamos todo por pecadores. No recibimos los servicios adecuados y de la forma adecuada. Va a merma la calidad. Por lo que usted dice, Irina Villariño, va a ser una voz alta porque está hablando de corrupción, está hablando de acceso de algunos de los políticos. O sea, tú vas a ser un poquito, pues, beligerante. Yo voy a ser la voz representante del pueblo, de las personas que no saben cómo llegar a los políticos y que cuando necesitan de ellos para el voto son sonrisas, besos y abrazos, pero cuando ellos necesitan de los políticos no tienen un número y un acceso. Conmigo siempre me pueden encontrar porque trabajo en mis restaurantes, trabajo mano a mano con mis empleados. Sé las necesidades que pasan las personas de a pie. Y la verdad que me duele. Me duele que las personas no puedan ir a un supermercado y comprar carne, comprar vianda y pagar los alquileres astronómicos que estamos viendo en este momento es injusto porque el sol sale para todo pero no puede ser acaparado por nadie. Bueno, es Irina Villariño, candidata a concejal del Doral en estas elecciones de noviembre de este año. Una empresaria, ella y su familia. Y por favor saluda a tu papá. Serán dados. Muchísimas gracias. Enseguida regresamos.